Este va a ser un encuentro de pichichos. Totalmente, Graciela. De pichichos y de sus dueños, lógicamente. Perros sin raza. Perros sin raza. Pero atención, no es que solo van a poder ir los perros sin raza. Al evento están invitados todos los perritos del pueblo. Tengan o no tengan raza. No se lo pueden perder. Es un evento que está preparado ya hace bastante tiempo. De hecho, venimos trabajando hace más de tres meses. Para que todo salga lo mejor que se pueda. Es algo muy bonito. Es un evento bonito y solidario. Así lo hemos caracterizado. ¿En qué consiste? Desfile de perritos sin raza con sus dueños. Va a haber concursos. Va a haber muchos premios. Concursos de perros más bonitos, mejor presentados. Exacto. Más mestizo, menos mestizo. Más parecido a su dueño, menos parecido. Todo eso va a ir con premios. Va a haber un stand de concientización donde se va a ver mucho el tema de la adopción. Para que la gente adopte, para que se anime y adopte. Ya que el problema entre Enkelauquen justamente son los perros de la calle. Que la gente se anime y adopte. Va a haber bailes. Por ahí va a haber algún detallecito de perros. Sí va a haber muchas cositas para los perros. Por ejemplo, una barra de tragos. ¿Para perros? Sí, sí, sí. ¿Un trago en particular? ¿Algún trago? Por ejemplo, un trago en particular es cole-cola. En honor a un perrito que yo tengo rescatado del polideportivo, que se llama Cole, que lo conoce todo Trenkelauquen. Y bueno, el trago va a ser cole-cola. ¿Alguna de menta? También, también. Lola de menta. Otra rescatadita que yo tengo. Van a ser todos en honor a los perritos que yo he rescatado. Brisa del cielo, una que ya no está, que se fue, que está en el cielo. Bueno, esa va a ser la barra de tragos. Pero se está armando algo tan bonito, que lo único que tenemos que pedir es que nos acompañe el clima. Después estamos seguros de que ese día se va a llenar de gente. Gracias. Gracias.